Mira, en una Olimpia puede ocurrir de todo, y fíjate, me voy a pasar ahora, que no es el caso, y soy totalmente creyente, se está hablando también y haciendo quinielas en la categoría 212, ¿vale? Teniendo en cuenta todos los factores, y yo, por ejemplo, yo creo en Ángel. Cuidado, que puede salir muy, sí, yo creo que puede salir muy diferente, muy diferente, y os digo que yo no tengo ninguna formación, ¿eh? Ni de Ángel, ni lo he visto. Lo has visto, Raúl, lo has visto en persona, Ángel. Sí, sí, lo he visto, lo he visto ahora, lo está saludando y demás, pero al final, Fran es muy inteligente, sabe que han ido tomando un camino de ir duro, de ir apretado, no ha funcionado, estoy seguro que van a tomar otro camino. Ya os digo, yo no sé nada, he visto a Fran, pero no he hablado con él, sobre Ángel, pero yo sí confío de que, ojo, que se pueda dar un par de metazos en la mesa, salir una media entre 212 y Open, y, hostia, a lo mejor, oye, no ganar a lo mejor un Olimpia, porque es difícil un guión, pero, ¿por qué no meterse delante de Clarita? O sea, a lo que te refieres es que hayan dado, precisamente, con ese equilibrio del físico, ¿no? Que no vaya tan consumido como otras veces. Sí, 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 sí. El hecho de haber querido probar en Open le haya abierto los ojos para decir, oye, a mí me beneficia ir un poquito más lleno. Eso es, correcto. No, yo creo que sostrarlo te lo tiene claro, ¿vale? Que va a sacar a un ángel diferente y yo confío. Y he querido poner el ejemplo de mi opinión de Ángel para poneros el ejemplo de que cualquier cosa puede pasar. Y muchas veces, no, Ángel, es que ya... Ángel está muy entero, ¿eh? Ángel, para los años que lleva, sí, es verdad que las estadísticas de Olimpia son como son. Hay unas estadísticas, unas estadísticas, y llega un momento que si empiezas a bajar ya es muy difícil otra vez, ¿no? Pero, bueno, que Ángel no ha bajado tanto, ¿vale? Que está ahí, va a sacar un físico diferente, yo creo que no va a ser el mismo Ángel. Y yo creo, yo creo en Ángel. ¿Qué opinión tenéis de Clarita? Porque es que yo, sinceramente, en los últimos años ya, joder, parece que lo que voy a decir va a sonar muy rotundo, pero me ha dejado de sorprender. Es un chico que al final, pues bueno, sí, estéticamente es bonito, pero con tanto extra que lleva y tanto aceite V30, pues claro, ya no sorprende tanto. Mira, Fran, yo tengo que opinión, tío. Quión, por la figura que tiene con sus pros, con sus contras, con la diástasis, al final, tío, ya se veía, Quión, en ese sexto puesto, quinto puesto que hizo. Pero, o sea, habíamos, o sea, en ese quinto puesto, en la del año anterior, tú dijimos, limpia. Sí, sí, limpia. De hecho, a Fran Barrio este año, ahora que lo he visto, digo, yo creo que Fran va a dar con la tecla y va a abrir la puerta. Muy bien, ¿eh? Lo he dicho, digo, Fran, yo creo que te vas a abrir la puerta y ya te toca, ¿vale? Pero Clarida, tío, tiene algo, por mucho aceite que lleve, tiene algo, tío. Tiene una separación. Puede llevar, mira, puede llevar, esto es como Coleman, ¿vale? A Coleman se le puede atrofiar, vamos a poner Coleman en su máximo esplendor, se le puede atrofiar a un gemelo, le puede salir un pliegue, puede tener y hasta sí, pero es que hay grupos, hay cosas que sobresalen por encima de todo eso. Y Clarida puede tener cosas, puede tener pliegue, puede tener algo en el lumbar, pero ves esa separación, esas inserciones, tío, y es una maravilla, tío. Está muy duro, Clarida está muy duro. Yo al menos las actualizaciones que he visto de Clarida. Rebuena, Paco, a ver si no te caes, hombre. Hola, que no sé qué le pasa al ordenador, me he conectado con el móvil. Sí, por lo menos os escucho. Genial, hombre, pues estamos aquí ahora hablando de Clarida, ¿vale? Estamos hablando de Ángel, de Keón, de Clarida. Y yo las últimas actualizaciones que vi de Clarida, porque el año pasado se presentó con mucha dilatación abdominal. O sea, le vi que el abdomen no lo controló en absoluto. Sí, pero Luis, disculpa, yo me estoy muy solo. De hecho, de perfil, de perfil, se le escapaba un poco el abdomen, pero a todos. A todos, a Bayo, a Ángel, a Clarida, ¿vale? A Keón, de perfil a todos, ¿vale? Se le escapaba. Por lo tanto... Yo lo he visto más controlado, mucho más controlado ahora en las actualizaciones de Clarida que no el año pasado. O sea, lo he visto bastante mejor. Y uno que me ha sorprendido mucho, que creo que puede estar ahí peleando en el top 5, es Foukenes. No, 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 cuidado, yo lo tengo claro. O sea, yo creo que este no va a tener que llamar a la puerta. Este va a coger y va a entrar. O sea, porque se ve, se ve, se ve. Quizás el primer año, ya sabéis, la política Olimpia de muy cauteloso, de madre mía, cómo viene este, pero no lo vamos a meter a partir de un top. Pero cuidado, cuidado, que está muy fuerte y lo trae todo, ¿eh? Lo trae todo. Sí, porque Bayo, como se descuide, nada, tío. O sea, Bayo está bien, pero yo no le veo todavía para ganar a Ángel. Mira, te ves, te ves, te ves en la cosa, ¿vale? Y aquí me voy a liberar. Venga, venga, dale. Teniendo un poquito, un poco en cuenta todo, ¿vale? Porque yo sé, Bayo, de dónde viene, dónde entrena, todo. El año pasado se lo intentaron meter a Ángel delante, ¿vale? Y a Ángel le intentaron meter, cuidado con lo que estoy diciendo, ¿vale? No estaba mejor que Ángel ni de coña, pero se lo intentaron. Lo que pasa es que ahí Tyler estuvo avispado y dijo, nanay de la espina, ¿vale? Entonces, este año veremos a ver. Veremos a ver, veremos a ver si se lo meten ahí con calzador, que ya me lo estoy oliendo. ¿Os acordáis el año pasado en el meeting que ya te hueles, ¿vale? Con claridad, pues también me estoy oliendo que me van a meter ahí a Bayo tercero. Vale, por eso confío, confío en Ángel y la mejora con Fran que hayan podido hacer. Fíjate que me han dicho a mí, incluso por mi canal y todo, que Ángel que está en declive, no sé qué, no sé cuánto. Y la gente, yo creo que no tiene memoria, que ha quedado segundo en un Misterio Olimpia. Que ha quedado segundo, que no es moco de pavo, segundo y tercer puesto. O sea, que es alguien que además, yo creo que estaréis conmigo, que cuando lo veis en persona, Ángel, tiene nada que ver con lo que nosotros vemos en internet. Y mira, Luis, mira, Luis, y cuando llegue el declive, que va a llegar, a todos los atletas les va a llegar. Y cuando llegue el declive se acabó. Y hay su historia, ¿vale? Ahí está el tío entero, dando espectáculos, disfrutándolo. Pero que, os voy a decir una cosa, muchas veces es mejor no tener tantas expectativas. Porque las cosas salen mejor. De hecho, yo creo que vamos a disfrutar de una de las mejores versiones de Ángel. Es muy, muy probable. Yo creo que sí. Mira, siempre se comete un error con las versiones de los atletas. Siempre se dice, y esto vos y Serín lo dicen que es el beso de la muerte. Es decir, este es mi mejor año. Ha sido mi mejor versión. La mejor versión de Ángel fue 2022. Esa fue su mejor versión. Y no lo digo porque quedase en el puesto que quedó, segundo. Es que fue su mejor versión. Y lo digo porque todos como aficionados, yo he comprado fotos. 2022, 2023, su mejor versión. Cintura, abdomen, profundidad, balance entre el torso y la pierna. ¿Vale? Siempre se tiende a magnificar lo último, ¿no? Yo creo que es la mejor versión. No, no. La mejor versión de Ángel fue 2022. Y ya os digo que yo creo que todavía puede sacar su mejor versión. Yo al menos lo creo así. No, no. Gracias por ver el video.